El día de hoy vamos a realizar un quizis de nuestro tema anterior, ¿cuál? El software, ¿ok? Entonces, ya habíamos platicado, habíamos visto un poquito sobre qué era este tema, ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio o este quizis como tal, para ver si ustedes se recuerdan o para ver cómo van en el tema, ¿ok? Para los chicos que están en capital les voy a mandar el link del juego para que ingresen, ¿ok? Primero, van a tener que ingresar todos para yo poder darle inicio al juego, ¿de acuerdo? Para los que no puedan porque se les traba o alguna otra cosa, les voy a dejar de igual manera el quizis en el modo. Segundo, para los chicos que están en clase, van a tener que hacer esta hojita que yo ya les di. De igual manera, son las mismas preguntas del quizis, solo que en una hojita, ¿ok? Entonces, yo les voy a estar indicando qué es lo que van a tener que realizar. Es lo mismo del quizis, ustedes van a tener que agarrar un crayón de su cuaderno, sobre los chicos que están en clase, y subrayar la respuesta correcta de cada uno, ¿ok? Entonces, yo les mandaré el link a los chicos para que puedan realizarlo.